...relación de trabajo con 42 funcionarios pertenecientes a la Dirección de Control Metropolitano. Entre estos 42 funcionarios es importante recalcar que se encuentran no solo agentes, sino también jefes de compañía y jefes de mando superior. Durante la gestión de la alcaldesa Viteri, hemos nosotros separado a más de 100 agentes. De estos 100, ayer salieron 42. Esto es producto de una reunión presencial que mantuvimos conjuntamente con la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Bahías, donde algunos comerciantes colaboraron con esta investigación y de manera directa nos han hecho llegar evidencias que motivan esta separación como conductas inapropiadas con los comerciantes, incumplimiento de sus funciones, desapego a las normas éticas con comportamientos irregulares, denuncias confidenciales y una investigación fiscal que ha sido también impulsada por este cabildo. La ejecución de las labores de los agentes ha sido también constatada con las cámaras del EQ911 y hemos realizado una auditoría del distributivo del personal para constatar los puestos que han sido asignados a cada uno de estos agentes para fines de control. Y en consecuencia de esto, hemos hecho el respectivo manejo disciplinario. ¿Qué acciones de refuerzo se han tomado conjuntamente con la Dirección de Control Metropolitano y la Dirección de Aseo Cantonal, se ha dispuesto desde la alcaldía a retiro de los agentes antiguos